Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un asiento trasero plajable y divisible. Indicador de temperatura exterior. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Un asiento deığnea. Un asiento de control. Kino del territorio.